Antes de empezar la charla particularmente de Kant, me gustaría poner un poquito en contexto en este sentido, ya que lo estábamos mencionando a Datos en Fuga, que es un proyecto en el que se trata de velar por la seguridad de los datos personales, principalmente con diferentes iniciativas, desde unos estudios que se han hecho previamente sobre análisis de vulnerabilidades y de incidencias que han ocurrido en los últimos años, unos manualcitos también sobre qué quiere decir seguridad informática o seguridad de la información, qué tipo de legislaciones hay, cómo funciona. Así que además de la presentación de la plataforma, recomiendo fuertemente que entren a la página, porque todo eso está ahí disponible para poder involucrarse un poco más, si es que todavía no lo han hecho. En ese sentido, la plataforma de... Ah, se hizo un rediseño. Me parecía que estos colorcitos yo no los había visto antes. Me están chismeando acá que se hizo una reedición, así que si ya entraron a esa página, entren de nuevo. Conocieron la versión anterior, ahora pueden conocerla nuevamente en su versión mejorada. Con más información, más chismes, más denuncias, más todo. Bueno, entonces, ahora sí, vamos un segundito a la presentación del proyecto que estábamos llevando nosotros en ese marco. La plataforma que queremos presentar ahora se llama Kant, Quien avisa no traiciona. Como estábamos mencionando, es un proyecto que está funcionando en el marco de la Fundación Vía Libre, Democracia en Red y el Observatorio de Derecho Informático Argentino. Con el apoyo de Indela, muchas gracias, si no, no habría muchísimas cosas que no hubiéramos podido hacer. Y en particular, con el proyecto que estamos desarrollando, la página de Datos en Fuga, como le estaba mostrando recién. Bien, vamos, he hecho toda esa aclaración. Acá vamos a poner un poco el contexto de cuál es el problema que estamos queriendo abordar. A mí me gustaría mencionar no solo un problema, sino dos problemas. El primer problema, que es lo que la mayor parte de la gente ciudadano que no está demasiado involucrado todavía con la temática puede ver, es que cada vez hay más noticias de vulnerabilidades informáticas, más noticias en los diarios, donde de repente se cayó el sistema judicial de Córdoba durante una semana, se perdieron expedientes, donde se puede ver que la UBA, por ejemplo, este año también tuvo un problemón, ahí estuvo varias semanas sin poder empezar. En algún momento también ocurrió que se filtraron los datos de las personas VIH positivos de Argentina, datos muy, muy sensibles en ese sentido. Estamos en algo que ya se venía viendo previamente, pero que cada vez es mayor, que es que las vulnerabilidades informáticas afectan nuestra vida cotidiana de una manera ya directa. No podemos decir como, bueno, problema que le viene pasando a algunas personas, etc. Ese es el problema que nos trae una pregunta, que es, bueno, si eso es tan común, está pasando tanto, ¿por qué no se hacen cosas? Bueno, alguna problemática particular que es la que trata de abordar este proyecto en particular, es que hay mucha gente que sabe sobre seguridad informática, que tiene ganas muchas veces de aportar a estas causas para decir, bueno, nosotros no tenemos ganas de que nuestro país o toda la ciudadanía, todo el orden público se va alterado por este tipo de cosas, y de buena onda tiene ganas de avisarle a alguien, por ejemplo, el Poder Judicial de Córdoba, o la UBA, o el sistema de voto electrónico de la Ciudad de Buenos Aires, che, tu sistema está teniendo un problema, tenés la puerta sin llave, me gustaría, nada, como avisarte, a ver si, nada, no te entra nadie, por ejemplo, en una cosa por el estilo. Entonces, eso es muy común, vulnerabilidades como esa, como puertas sin llave, hay en todos lados, si uno sabe más o menos cómo mirar, puede encontrar un montón, pero reportarlas puede ser un problema bastante complicado. ¿Qué quiere decir reportarlas? Esto que estaba diciendo recién, yo, Matías, de repente estoy navegando, me encuentro con una página que encuentro que tiene un problema de seguridad, donde la información que está ahí está muy accesible, y no debería estar así de accesible, entonces le quiero decir a la empresa o la entidad responsable de esa página, che, está pasando esto. A ver, ¿cuál es el problema con reportarla? Porque no debería ser un gran problema, le mando un mail, yo llamo por teléfono, alguna cosa por el estilo, le digo, y bueno, ya está, porque, nada, ellos quieren hacer las cosas bien, ¿no? Digo, supongo. Algunos, puede ser que sí, que tiren buena onda, y digan, gracias Mati por ayudarme con mi trabajo y mi responsabilidad, gracias por tirarme esta onda, lo vamos a ver, lo arreglo, etcétera, mortal, y otros no. Hay otros que, agarríte, no te reciben amigablemente, por decirlo así. Ya vamos a ir a eso un poquito más adelante. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si yo que soy un ciudadano responsable y tengo ganas de velar por la seguridad de los datos de todas las personas de mi país, quiero colaborar con eso, pero cada vez que quiero reportar algo me va bastante mal. Bueno, ahí queremos atacar ese problema. Entonces, lo que decíamos recién, que hay algunos que no son tan amigables, es que hay algunos que quieren matar al mensajero. Yo te digo, che, tu sistema tiene este problema, y en vez de hacer eso, me mandas la cana. No está muy divertido. Entonces, antes de ir a la situación local, me gustaría mencionar un segundito cómo se aborda esto de manera internacional, en algunos otros lados. Muy rápido. Hay algunas empresas que se toman esto de manera muy seria, y lo que hacen son programas de caza de vulnerabilidades, por decirlo así. Entonces, hacen una especie de concurso, donde hay plata, usualmente, y dicen, bueno, gente, el que encuentre problemas de seguridad en mi sistema, le doy un premio, porque me están ayudando a detectar problemas, y hacerlo mejor a lo mío. Eso se llama, usualmente, bug bounty. Es un caza de bugs, por decirlo así. Por otro lado, en la Unión Europea, en el 2019, salió, ¿cuál era el número? La Directiva Europea 1937, no, 1937 barra 2019, que, más allá de que se termine de cumplir o no, obliga a las empresas de más de 50 personas a que tengan un canal de reportes. Si vos sos una empresa que tiene 50 más personas, para tu producto, vos tenés que tener un canal de reportes para que la gente te pueda decir cosas como las que estamos queriendo decir. Y por acá, ¿cómo andamos? O sea, acá en Argentina. Bueno, solamente Argentina, ¿no? Muchos países, ¿no? Acá en Argentina, no hay nada, en ese sentido. O sea, lo que estamos yendo con el caso de Argentina es que las veces que se ha intentado hacer un acercamiento a los problemas de vulnerabilidad de ciertas empresas terminan con causas judiciales, pero no precisamente a la empresa, ¿no? Sino a el que denuncia. Entonces, quería traer rápidamente un caso, Joaquín Sorianello, en el 2015, que encontró que el sistema de voto electrónico de la ciudad de Buenos Aires tenía problemas de seguridad, fue, llamó por teléfono porque tenía un amigo ahí dentro de la empresa, le dijo, mira, maestro, encontré estos problemas, el amigo le dijo, gracias Joaquín, nos juntemos a comer un asado el viernes, etcétera, la conversación quedó ahí y al poquito tiempo le cayó la cana a Joaquín a la casa, le llevaron todos los equipos, el proceso siguió sin mucha publicidad, pero el hecho es que él le pintaron los dedos, se quedó sin los equipos de trabajo, siguió perseguido por varios lados, etcétera, etcétera, y otros casitos que pasaron similares, fue el caso de Gaspar Ariel Ortman, también en 2019, que es un caso un poco más loco, porque el chabón quiso hacer las cosas bien, no llamó a un amigo dentro de la empresa, sino que presentó las pruebas del problema de seguridad, se grabó él, fue a la empresa, le dio una carpeta con toda la documentación, de todos los problemas, habló con el gerente, el gerente, sí, sí, era del Banco Nación, sí, 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 fue precisamente del Banco Nación ese caso, lo recibieron en la empresa, en el momento lo recibieron, conversó, habló con la gente de ahí, hizo un montón de presentaciones, en realidad lo recibieron a la larga, al principio fue a la mesa de informe, no le dieron bola, después fue escalando, hasta que yo lo gerente, pero lo recibieron y presentó todo con pruebas, y con pruebas también de que él estaba haciendo pruebas de seguridad, grabándose él mismo, de cómo era la prueba de seguridad que estaba haciendo, y mandándosela, miren acá está, no dañó a nada, el caso en particular era porque podía modificar el valor del cambio del dólar para hacer compras, entonces hizo esa modificación, lo compró, después lo devolvió, onda mira yo te hice esto y después te lo arreglo, para que no tengas ningún problema y todo, y aún así también le cayó en la cana, etcétera, etcétera. Para que vean que no hay un problema de Buenos Aires, Córdoba, Camino de las Sierras, también hace un par de años, Ariel Ruiz, encontró que se podía acceder a través de la página de administración de Camino de las Sierras, Camino de las Sierras es la empresa que es la responsable de los peajes de la provincia de Córdoba, y tienen un sistema de telepeaje, entonces uno va y pone todos los datos personales y financieros propios, también para que se descuente de ahí, etcétera, y toda esa información estaba de manera pública, también, Ariel fue, habló con la gente de Camino de las Sierras, che, miren pasó esto, no le dio bola, entonces fue, habló con un diario local, e, hicieron una nota, y eso se publicó, bueno, al día siguiente de la publicación la nota fue la voz del interior, también, le cayó la policía, etcétera, etcétera, ese cuento del que ya estamos hablando. Entonces, ¿qué podemos hacer? El, el principal problema que hay, bueno, no sé si el principal problema, pero un problema que hay para poder hacer algo efectivo acá en Argentina, es que, eh, las leyes no están, hechas de una forma que nos permita hacer, eh, auditorías públicas, ¿no? Digo, básicamente, en la ley argentina, te apuesto que si vos querés acceder a la computadora de otra persona, sin autorización, por más que estés haciéndolo, en loa de un bien común, en la seguridad ciudadana, etcétera, lo califican tranquilamente como que es, estás haciendo un delito de hackeo, ¿no? Entonces, eh, bueno, hasta que cambiemos esa ley, busquemos otra cosa. Entonces, vamos a imaginar una solución, ¿y qué se nos ocurrió? Que la gente pueda denunciar anónimamente, ¿no? Entonces, si yo no sé quién es la persona que hizo la auditoría, bueno, ahí por lo menos no sabemos a quién tenemos que perseguir, si lo queremos perseguir. Entonces, lo que sí nos gustaría aclarar, este programa, este proyecto que estamos llevando adelante, no es un programa de back bounty, como el que habíamos visto al principio, en el que se hace una caza de vulnerabilidades, hay premios, ese tipo de cosas. No es tampoco un mercado de exploit, en el sentido que los exploits son los fragmentos de código, y formas de codificar las cosas, para poder hacer un ataque, ese tipo de cosas. No es que de repente hacemos un rastreo de vulnerabilidades de empresas para venderlas, porque hay gente que hace ilegalmente eso, obviamente. Y no es un mercado de exploit, no es un sitio de reportes de bugs, en el sentido, cuando uno encuentra un bug en un software y hace un reporte de bug dentro de una empresa, esto no es un sistema de bugs tampoco, sino que es un sistema de reportes de vulnerabilidades, principalmente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que las personas responsables de estos sistemas que afectan a la ciudadanía se hagan cargo. Hacer cargo, lo mejor sería que arreglen estos problemas, que uno, si encuentra una vulnerabilidad en un sistema, va y le dice, y que la persona responsable le diga, gracias, lo vamos a resolver. Y si no hay una solución a ese problema, la idea es hacerlo público, para que queden expuestos públicamente las personas que son responsables de nuestra información y no se hacen cargo. Entonces, bueno, nada, la idea estaba re buena y dijimos, bueno, lo vamos a hacer entonces. Y bueno, ahí está. Muy rápidamente, ahí vamos a contar. Tuvimos básicamente como un año probando sistemas, buscando sistemas, divagamos por la idea también de generar un sistema propio, un montón de ideas, y con lo que terminamos quedando fue un desarrollo de software libre, que se llama GlobalX, que está pensado para proteger fuentes para periodistas, principalmente en zonas de conflicto, donde, bueno, obviamente, el anonimato de la información, de la fuente bajo información en zonas de conflicto, es algo muy importante, trascendental. Entonces, pensamos que podía llegar a servir para esto mismo. Estamos buscando que se hagan reportes y que sean anónimos, bueno, vamos a probar con esto. Estuvimos haciendo varias pruebas y terminamos cayendo en este proyecto que se llama GlobalX. Lo que hicimos fue también instalarlo en un servidor, en una jurisdicción segura, que tiene una legislación que nos ayuda a las organizaciones que nos interesa proteger los datos públicos, o los datos privados, en realidad, los datos personales, pero del público en general. y lo registramos en un sitio de ONG también para poder estar amparados en ese tipo de legislaciones. También quería contar, un segundito, que hay varias personas que están utilizando este tipo de sistemas, en particular, XNET, una organización que busca pelear también por los derechos y la democracia en Europa, está utilizando este mismo software para unos sistemas parecidos. Y hay, bueno, quería mostrar este principalmente, pero hay varias organizaciones en todo el mundo que están utilizando estos sistemas para proteger informantes. Ahora sí, no hace magia. Entonces, gente, si van a usar la plataforma, usen Tor. Tor es un navegador de internet que encripta los datos, anonimiza la información, utiliza VPNs para que no puedan salir cuál es el número de IP, etc. Entonces, no vamos a hacer un montón de explicaciones, pero básicamente, si van a usar la plataforma de reportes, usen Tor. Se lo advertimos. Esta es la página nuestra, ya montada. Tiene puesta un beta porque la estamos probando hace unos cuantos meses, pero en breve le vamos a sacar el beta porque está funcionando bastante bien, por suerte. Y lo único que hay que hacer es hacer clic en presentar una denuncia y va a permitir completar un formulario y se lo vamos a mostrar. Y si uno hizo ya una denuncia, puede salir el ticket poniendo acá el código que se generó a la hora de hacer la denuncia. Este es el formulario general. Solamente quería mostrarlo rápidamente, pero la idea es el primer campo que está puesto arriba de todo es indicar si la denuncia que se está haciendo es una prueba o no para permitir que las personas puedan aprender cómo funciona, testear ciertas cosas. Entonces, si hacen ustedes alguna denuncia de prueba para ver cómo funciona, les pedimos por favor que tilden el cuadradito que dice esto es una prueba. Lo que sigue, bueno, si normalmente son todos sitios de internet, entonces pedir la URL en donde se encuentra la vulnerabilidad, si el nombre de la entidad, el sector, si es público, si es privado o si es una empresa privada otorgando servicios al sector público, el tipo de acceso que se necesita para reproducir esa vulnerabilidad, si es público, si es con algún usuario, o si se necesita otro tipo de permiso, si es cerrada, efecto de la vulnerabilidad, la idea es que ustedes expliquen cuáles son los efectos concretos, el tipo de vulnerabilidad y cómo reproducirla y si es necesario enexar algún tipo de documentación sobre esa vulnerabilidad en particular. De nuevo, si lo hacen, usen Tor, no sean pavos, es como cocinar sin usar guantes o sacar las cosas del horno sin el repasador, así que, usen Tor. Una vez que hacen la denuncia, van a encontrar que la denuncia se presentó correctamente y tienen un código de seguimiento para que lo puedan comunicar. ¿Para qué sirve el código de seguimiento? No solamente para que ustedes puedan ver en qué estado está el reporte, sino también para comunicarse. Tiene un sistema de mensajería interno, pero la única forma de comunicarse entre la persona denunciante y la organización es si la persona denunciante accede con ese número de ticket y manda algún mensaje. Nosotros no tenemos información y no tenemos forma de contactarnos con la persona denunciante. Entonces, solo como para explicar un poco qué es lo que pasa después de que se hace una denuncia, nosotros estamos implementando un protocolo que es básicamente una vez que se hace el reporte, chequeamos si la vulnerabilidad efectivamente existe, informamos a las personas que son responsables sobre esa vulnerabilidad para ver si la pueden verificar y si la arreglan, hacemos un release coordinado. En ese caso, Joya es el caso más bonito donde le avisamos a la persona, lo arreglo, decimos, bueno, entonces lo publicamos juntos y de hecho hasta le sirve de publicidad a la propia organización. Miren cómo nos preocupamos nosotros por su seguridad, nos detectamos esto, lo anunciamos, ya está arreglado, etc. En caso de que no funcione, va de nuevo, por si se olvidan. Pusen Tor. Y en caso de que no funcione, se hace un full disclosure. De hacer pautado, avisado, digamos, es como una advertencia. Bueno, ¿de qué manera nos estamos cuidando? También un poco, bueno, estamos contando con los compañeros de Odia que nos dan el asesoramiento legal para todo lo que estamos haciendo. Al mismo tiempo, técnicamente hablando, lo que les estábamos comentando recién, los servidores están en lugares donde hay una jurisdicción con una legislación que nos ampara. Al mismo tiempo, tenemos un canary para detectar si hay accesos no autorizados dentro de esa plataforma y prometemos no decir nada. Pero en particular, lo más interesante y con lo que nosotros nos sentimos tranquilos también es que si alguien nos viene a preguntar algo, podemos decir de una manera muy sincera que no sabemos. Si vienen y me dicen, che, ¿quién fue el que mandó este mensaje? Nosotros tranquilamente podemos pasar, ¿cómo se llama este? El detector de mentiras, pero le decía en otro. El polígrafo. Podemos pasar el polígrafo y decir no sé y lo vamos a pasar. Así porque no sé. Última advertencia, si no usan Tor, se les va a morir un gato. Y ahora viene la parte que ya escapa a nosotros. Como estábamos comentando hace un rato, esto es una presentación de la plataforma y una presentación siempre en sociedad es ponerlo en público. Entonces, esta parte ya es de, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer como comunidad? Como comunidad de InfoSec, como comunidad de personas, como comunidad de organizaciones que nos interesan los derechos en los entornos digitales. Bueno, lo primero que podemos hacer es probarlo, es testearlo, es avisar, es compartirlo. Testéenlo. Hay muchos que ya lo testearon por suerte. Pensemos juntos qué más podemos hacer, de qué manera podemos llevar estas cosas, ¿no? También, corran la bola, avisen a todo el mundo de que la plataforma existe, que se puede utilizar, ya hemos estado haciendo algunos casos de seguimiento, algunos hasta exitosos, así que, buenísimo. Y, no quería consumir demasiado tiempo, ahora sí, que ahora sí, por favor, hagan las preguntas pertinentes. no solo porque describiste perfecto la plataforma de datos en fuga, pero una de las innovaciones que tenemos en este nuevo rediseño es justamente la incorporación de una sección que se llama Reportá, que tiene toda la información que Mati nos ha acabado de contar, genial que justo lo estás poniendo, para quien tenga ganas de hacer un reporte y no se acuerde o se olvide de que tiene que usar Tor, bueno, ahí van a tener toda la información, eso por un lado, y por otro lado, incorporamos como un mapa interactivo basándonos en la base genial que armó Marce, como esos dos foquitos, nada más quería como traer a la conversación, porque me parece clave que todo lo que vos contaste esté visible para quien quiera ingresar y de hecho tenés un acceso directo a su plataforma para quienes quieran también hacer algún reporte. Eso. Dejemos si querés pasar por ahí si alguien más quiere hacer una pregunta. ¿Querés comentario? Ah, allá en el fondo. Venite, hacete amigo. Hola, ¿cómo estás? Te quería hacer un par de consultas porque yo en un momento reportaba bastante de estas cosas y se me ocurrió que capaz, no sé si tenían la posibilidad de, el que reporta, ¿tienen la posibilidad de elegir el momento donde se revela? Porque por ahí el que reporta dice ah, quiero que se revele dentro de un mes o dentro de una semana o por ejemplo a nosotros nos pasaba que si se portaba mal el que reportamos se lo revelamos un viernes a la noche para que se la arruine el fin de semana. Eso sirve un montón. En la práctica no hay un, en el formulario no hay un botón que diga reportar tal fecha y tal hora pero lo que sí hemos hecho es usar el sistema de mensajería para hacer ese acuerdo. Si hay alguna intención por ese estilo es decir, porque todo lo que va ocurriendo no lo hemos mostrado recién pero dentro de la propia plataforma hay estados, ¿no? Está abierto el ticket, está en seguimiento, queda truncado, etc. y lo vamos reportando. Entonces, si hay alguna intención de decir, si no lo podemos resolver antes de acordar nosotros de hacer un full disclosure como organización mandamos, che, mirá, los de la empresa o los de la organización no nos prestaron atención, no queda otra, ¿qué querés que hagamos? La idea es construir los puntos, así que en ese sentido lo trabajamos a partir de mensajería. Ah, está bien, es un acuerdo. Sí, sí, es un acuerdo. No, no, más que nada pues obviamente son temas súper delicados y que está bueno construir juntos, ¿no? Hay un detalle importante, en ningún momento nosotros organización vamos a saber quién sos vos. O sea, esa es la clave de nuestra, digo, eso es lo que nos da seguridad a nosotros como organización, si nosotros no sabemos quién es el que nos vino a reportar. Por eso se maneja así medio frío, suena, no es que nos vamos a poner de acuerdo fácil, hay un sistema de mensajería, si vos reportás y nunca más volviste, bueno, no volviste más, está el reporte y se acabó, que es una de las opciones que también podés. Sí, sí, alguien puede ir, dejar el paquete y tira la bomba y nunca más aparece, podría llegar a ocurrir, digamos. Bueno, estamos, muchas gracias Mati, muchas gracias al equipo de streaming y a la gente que estuvo, no sé si hay alguna pregunta en línea o algo, no, no, bueno, muchas gracias, nos vemos en las próximas actividades de Vía Libre. Gracias a ustedes, vamos. Gracias. 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 Gracias.